La inflación galopante en Argentina ha hecho explotar el mercado de bienes raíces. Alquilar una vivienda en pesos y a largo plazo se ha convertido en una tarea titánica en Buenos Aires, donde domina la oferta temporal y en dólares, accesible solo para unos pocos. Esta pareja cuenta con buenos empleos y respaldo de garantes para alquilar, pero incluso así llevan más de un año buscando vivienda. Nos iban a aumentar el alquiler y yo estaba embarazada y creo que el miedo ese, por ahí la inseguridad de no poder llegar a pagar el alquiler, nos hizo venir acá a la casa de mis viejos. El plan era ahorrar por unos meses para alquilar algo mejor, pero más de un año después están desalentados. Con la mayoría de sus pertenencias embaladas, sienten que lo provisorio se volvió permanente. Pero me arrepentí el día que estaba viniendo con el camión para acá, ya está. Viste que uno sabe cuando se equivocó. Antes destinaban menos del 50% de sus ingresos para pagar el alquiler. Ahora calculan que ni poniendo el 70% consiguen vivienda. Hace tres meses mirábamos, hasta 150 era nuestro tope. Y cada vez ese valor le fue ganando más a nuestro salario. Entonces ya es como, bueno, uno de los dos sueldos tendría que pagar el alquiler e ir viendo. La inflación fue de 8,4% en abril en Argentina, el mayor dato mensual en tres décadas, y acumuló 32% en el primer cuatrimestre. La medición anual superó el 100%. En ese contexto, en los últimos meses, la oferta de viviendas en alquiler en pesos se ha vuelto casi nula. Hoy vos publicás un departamento en alquiler y tenés lluvia de consultas. La gente se desespera porque se los muestres primero. La gente quiere reservar los departamentos sin verlos físicamente. O sea, te preguntan la posibilidad de poder reservar el departamento sin ni siquiera verlo. Según la Cámara Inmobiliaria Argentina, el mercado de alquileres está completamente distorsionado debido a la alta inflación y a la nueva ley en la materia. Esa norma vigente desde junio de 2020 permite un solo ajuste anual del valor de la renta y contratos a tres años como mínimo. Condiciones difíciles de digerir para los propietarios cuando la inflación se proyecta por encima del 120% en 2023. El propietario de este departamento en un barrio de clase media decidió no alquilarlo más desde que salió la ley. Porque la ley tiene varios puntos que hacen agua, en realidad todos te diría. Desde el punto que en un año no podés hacer un ajuste cuando tenés una inflación actualmente alrededor del 130%. Esto significa que todo lo que es el ingreso mensual se va desvalorizando abismalmente de un mes al otro. Para compensar la devaluación de la moneda, muchos propietarios se han volcado a los alquileres temporales en dólares. El mercado, siempre los dueños son los que deciden en cómo poner su propiedad, si a la venta, si en alquiler temporario, o en alquiler normal. Entonces eso te va a dar, se hace un cuello de botella porque hay muchos departamentos a la venta, muy pocos en alquiler y lo poco que hay es todo temporario en dólares. El resultado es una sobreoferta en ese segmento, lo que deriva en un precio de ganga para los extranjeros como Jamie Larson, un neozelandés que vino a Argentina por unos meses y ya lleva tres años trabajando desde Buenos Aires para una empresa de California. En un piso en Londres, pagando lo que pago aquí, viviría en una caja de zapatos. Aquí puedo vivir en mi propia casa, tener mi propio espacio. El único problema es que si tienes un problema con tu piso o cualquier otra cosa en relación con el casero o los administradores de la propiedad, no tienes tantos derechos. Puede ser muy difícil conseguir que te arreglen algo. En el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, calculan que hay unas 130.000 viviendas vacías en la ciudad. Frente a la crisis, la alcaldía lanzó créditos a tasa cero para financiar los costos de mudanza de quienes consigan alquilar y para refaccionar viviendas vacías que se ofrezcan luego en alquilar. Mientras, muchos no pueden permitirse vivir en su propia ciudad.